A ver, vamos a leer el tuit de Cami. Yo soy muy interesado en leer el tuit de Cami, porque siempre me sorprendo. ¿Todo bien? La gente. Basta, da fof. ¿Qué no ve la gente? ¿Qué ha pasado esto en estos últimos días? En estos últimos momentos. ¿Qué está sucediendo? Fallaste, Pemiquín. En estos últimos... En estos últimos días. Bueno, ¿por qué está empañado tú esta nota? Daffo, que me presente una prima, pues. ¿Quién? Ah, ok. Yo, 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 este... Te pusieron los cuernos como siempre. ¿De qué estás hablando, amigo? Estás fly. ¿Qué significa fly? Ya, disculpa mi ignorancia. Tan temprano, mi... Obviamente, hermano, si yo me desaparezco, pero luego vuelvo con fuerza. Voy a pedir mi babe, mano. Porque ya sé qué es lo que me pasa. ¿Por qué no estoy? Porque necesito la nicotina. Obviamente, eso está mal. Ojo. Ojo. Eso está mal. Solo el Daffo hace esas cosas. ¿Vape? No, este... Indie. 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 Indie market. Redes, váyalo. ¿Camila? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está, mano? No me hagas sexo. Digo, no me hagas sexo. María Le. ¿Por qué me ignoras mi king? No. Cami, yo la verdad no te ignoraría nunca, pues. Así que si es ignorarte, no te ignoraría porque no podría. Solo que Cami ha salido. ¿Cómo sé yo? Cami salió. Y Cami debía estar haciendo streaming. No, no, sí la quiero leer. Solo que estaba viendo acá lo de los babes. Cami. Cami dijo, voy a salir a las 5. Ya son las 8, pe mano. No. Y no prende stream. Es bien vaga, pues. Así. Hashtag Cami vaga. Cami está en vagancia. Es lo único que voy a decir el día de hoy. Yo, en cambio, mira, un hombre de su casa, trabajador. No. No encuentro mi babe. Necesito nicotina. Ya. Si no prendes porque... Ya. Van en a deep. Van en a deep, mano. Van en a deep. Van en a deep shop. No, yo lo baneo, hermano. No, amigo. Hay que... Yo no... Yo... Yo, hermano, les digo algo de todo corazón. Acá la bromita, el chichito, la pan para todo. Pero no le falten el respeto a nadie. Menos que no estén aquí, ¿no? Compórtense, hermano, porque firme. Ya les he dicho ya. No tengo contrato. No me tengo... No me muero por... Por hacer o no hacer plata. Así que... Porque no hay. Me voy a trovo. Así que... Primero respeten a las personas que pasan por este directo. Me quedo con uno nomás. Vago da Fonseca. No. Hagan el hashtag. Ya lo baneo, ya lo baneo. Hashtag Cami te pasas de vaga. Hashtag hagamos tendencia. Cami te pasas de vaga. Bro, no encuentro mi... No encuentro mi babe. Me muero, me muero. In the home. Bro, 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 bro. Vaporizadores. Concha de la lora. Necesito mi babe. Vago da Fonseca. Cami te pasas de vaga. Vago da... Ey, ¿qué se ponen en contra de Dafo? Pelotudos. Enfermos. ¿Cómo van a... ¿Cómo van a seguir lo que dice Cami en vez de seguir lo que dice su Lord? No. Qué tontos son. Me desaparezco un mea, amigo. Esto es la revolución. Esto es la dictadura. ¿Cómo es esa nota? No te podés poner en contra de Dafo. ¿Quieres de mi...? No. ¿Qué tal? Yo te obligo a transmitir a personas. No. La patrona, dicen, de una. Se puso... No. Bueno. Yo estoy esperando a Cami, güey. La verdad estoy esperándola porque... Yo, la verdad, venía motivado por Cami a hacer streaming. Y Cami no está. Pero bueno. ¿Por qué me has abandonado, Cami? Juan.